Hoy les quiero anunciar que nuestro país va a dar un paso más en esta materia. Vamos a regular la transparencia algorítmica, vamos a transponer la directiva, pero vamos a extender lo que ya anticipamos en la ley Raider y lo vamos a hacer más allá del sector del reparto. Les anuncio que vamos a regular las plataformas que contratan a las empleadas del hogar o aquellas que sirven para canalizar la ayuda a domicilio. Recuerden el debate de la ley Raider, decíamos que afectaba la acción a multitud de tareas, pero singularmente señalábamos estas dos que están profundamente feminizadas. Pues bien, lo vamos a hacer y lo quiero decir de manera clara, porque no hay atajos con los derechos laborales. Repartas comida o cuides a personas mayores. Por tanto, no vamos a admitir que lo positivo que tienen las nuevas tecnologías sean una excusa para regresar a un modelo de derechos laborales del siglo XIX. Permítame decirles que... Gracias.